Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón no lo puedes atar Y yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor, ¿qué hago besándote? Si yo no me quiero enamorar Guarda en silencio tus besos Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón ¿Quién le puede explicar? Y yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor, ¿qué hago besándote? Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor, ¿qué hago buscándote? Si yo no me quiero enamorar Si yo no me quiero enamorar Si yo no me quiero enamorar Ah, 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 ah